El hijo de Juan tenía una gran enfermedad que ni siquiera la ciencia nunca la pudo curar Se fue de un curamero en busca de mejor suerte Allá le dio en un remedio que se fue contra muy fuerte Era base de tabaco y otros ingredientes más El remedio era tan fuerte que no lo pudo tomar La curandera le dijo, tú tienes que reponerte Y fúmate ese tabaco aunque se lo encuentre fuerte Mi amigo Vicente, eso no es contarlo Mi amigo Vicente, eso no es contarlo El tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo El tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo No, no, no lo bote, no puede botarlo No, no, no lo bote, no puede botarlo El tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo 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 No, 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 no lo bote, no puede botarlo No, no, no lo bote, no puede botarlo El tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo El tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo El tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo A fumarlo todo el mundo A fumarlo entero A fumarlo entero El tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo El tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo El tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo El tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo